Bienvenidos a un cómic narrado más, el día de hoy vamos a darle continuación a la serie de Batman. Ya saben que Batman es mi superhéroe favorito y estamos aquí cada vez que sale un nuevo número. Esto es Batman número 59, este arco el cual promete dejar a Batman de cabeza, que tiene que ver mucho con Bane, la persona que fue la culpable de la interrupción de la boda, o bueno, uno de los culpables. Todos los números de Batman desde su nuevo inicio en Redbeard ya están en el canal, y se los dejaré ahí arriba en una anotación para que vayan a verla si es que todavía no la han visto. Ya saben que es una de mis series favoritas de DC actualmente. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dan un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter, y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos una vez con esto que es Batman, se convierte en un criminal. Empezamos con Batman en Arkham Asylum, él estaba enfrente del asilo. De la nada, le da un fuerte golpe a la puerta. Esta se abre, y Bruce se dispone a entrar. Las alas tiránicas. Parte 2 En esto regresamos un poco en el tiempo, un poco más temprano. Teníamos la misma escena en la cual nos habíamos quedado en el número anterior, Batman enfrentando al pingüino. No te creo nada. El pingüino estaba muy tranquilo enfrente de él. Ahí cambiamos de tiempo y nos movemos al presente. Batman había entrado a Arkham y estaba siendo apuntado por muchos oficiales de policía. No estás autorizado para... Usted, usted no puede estar aquí. Batman le dice a estos oficiales. Dilo de nuevo. Usted... Dime qué puedo y qué no puedo hacer. Vamos, dilo de nuevo. Batman se acerca a este oficial. Con una mano, toma su arma, y con la otra, le da un fuerte golpe. Este golpe hace que el oficial salga volando. Bruce continúa diciendo, Ahora mismo, cada uno tiene una decisión que tomar. Jalo el gatillo y me quedo con una batibota marcada en mi cara. O dejo que el hombre siga con su trabajo. Batman estaba parado enfrente de estos oficiales. Estos estaban simplemente congelados, no sabían qué hacer. Estaban en shock después de lo que habían visto y después de lo que Batman había hecho. Ninguno se atreve a hacer nada para detenerlo. Él simplemente avanza. Buena decisión. En eso regresamos al pasado y teníamos a Batman conversando con el pingüino. Tengo evidencia. Sé cómo mató a esas tres chicas. Cómo operó con los cuerpos. ¿No sabías sobre cuatro mujeres que tú mataste? No. Sabías sobre cuatro mujeres que tú mataste. Cuerpos con los que tú operaste. El pingüino le responde. Mis acciones son irrelevantes, te lo digo. Bane domina a Arkham en secreto. Todos los guardias, los reclusos, todos trabajan para Bane. Y desde Arkham están controlando toda Gotham City. Así pues, me asigno tareas en bastantes ocasiones con bastantes proyectos. Esas mujeres, el sirviente de Bane, unas pequeñeces por aquí y otras por allá. Al igual que otros en otros proyectos. Batman le dice. No. Bane está en Arkham. En una celda. Está incapacitado. Oh, patético hombrecillo en tu patético traje. No tienes idea de lo que Bane es. Te la ha jugado, Batman. Te hizo ver como un tonto. ¿Me creas o no? Pero esa es la verdad. En eso regresamos al presente. Batman había entrado a una celda. ¿Puedo ayudarlo en algo? Batman le dice a este reo. Tú, levántate. No, no, por favor. No me... Ya lo sé. Este hombre estaba en una esquina muy asustado. No quiero que me hiera. No quiero, no quiero que nadie me hiera. Ya, ya no más. Mami, mami, las aguas se, se avecinan. Pero Bruce lo toma del cuello. ¿Me oíste, Bane? Ya lo sé. ¿Qué? Ese sujeto era el que decía ser Bane. Bruce lo había tomado del cuello y lo había apoyado contra la pared. No, no. No me golpees. Por favor, no lo hagas. Bruce lo tira al otro lado de la habitación. Esta decepción. Este juego se acabó. Mamá, mamá, ¿dónde está mi mamá? Bruce empezaba a golpear una y otra vez a este sujeto. Tú perdiste. En eso regresamos a la conversación más temprano entre Batman y el pingüino. ¿Sabes? ¿Sabes acaso por qué no te creo? El pingüino le responde. Deberías sentarte, muchacho. Pareces enfadado. Bruce lo toma del cuello y le dice. Si es tan poderoso. Si hizo todo sin que yo lo supiera. Y estás traicionándolo. Eres hombre muerto, pingüino. Batman lo arroja al suelo. Desde ahí, el pingüino le dice. Sí, sí, sí. Sí sé que estoy muerto. ¿Y por qué? Te preguntarás. Estoy dispuesto a morir. ¿Por qué yo, como el resto de tu galería de malhechores? Por fin me he vuelto loco. Mi querido Batman, hay una única cosa que lleva un hombre a la locura. El amor. Ahí regresamos a Arkham y seguíamos viendo a Batman cómo golpeaba a Bane. Inculpaste a Freeze. Tú lo hiciste. Tú mataste a esas mujeres. Intentaste matar a Alfred. Los golpes iban y venían. Solo que el único que los repartía era Batman. Desde el piso, Bane solo puede decir. Por favor, ya basta. Pero Batman continuaba. Y con eso, no es difícil deducir que trabajaste con la bestia. Tú, tú le disparaste a mi muchacho. Refiriéndose al disparo de bala que había recibido Nightwing. Él continuaba golpeándolo. Enfrente de Bruce, Bane estaba en el piso. Párate. No, no me golpees. No me golpees más. Con lo que has hecho, párate o te seguiré golpeando. Yo, yo, yo. Párate. Yo, sí, sí, Batman. Ya, ya me levanto. Solo, solo me, solo me. Bruce le vuelve a dar otro golpe a Bane. Lo sostiene de la cabeza y le dice. Dime, dime quién eres. Di las palabras, escúpelas orgullosamente. Soy Bane. Dilo de una vez. No, dilo, dilo para poder decirte. Soy Batman. Bruce le da un fuerte cabezazo a Bane. El sonido que se escucha es simplemente desgarrador. Ahí regresamos en el tiempo y seguíamos viendo la conversación entre Bruce y el pingüino. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres muertas. Y solo me tienes mentiras. No, aquí estoy. Rendido. No soy una amenaza. Por el amor de Dios, soy el pingüino. Bruce lo suelta. Gracias. Ahora ve. Llama a Gordon. Que me arreste por las mujeres. Cuando mi cadáver aparezca en Arkham, sabrás de mi veracidad. Tu venganza entonces se volverá la mía. Eso me dará algo de alivio. Descansando en mi tumba. Al lado de la mujer que Bane asesinó. Mi amor. Mi esposa. Mi Penny. El pingüino levanta un cuadro del suelo. En eso regresamos al presente. Con Bruce y con Bane. Solo que ahí, alguien más llega. ¿Qué demonios pasa aquí? Jim Gordon acabó de llegar al lugar. Mamá. Está pasando otra vez. Batman le dice a Jim. Bane ha capturado a Arkham. Lo usa como una base desde la cual ejecuta ataques en contra de mí. Esto. Esto es un acto. Yo no. Yo no puedo respirar. Jim. Intenta detener a Batman. ¿Acaso estás loco? He vigilado a Bane en esa celda desde que lo pusiste en un estado catónico. Bruce le responde. Gordon, escucha. Todo esto. Todo esto es un maldito acto. No, Batman. Tú escucha. Yo personalmente he supervisado su detención. No puede caminar. Apenas puede hablar. No ha salido de este cuarto. Gordon. Suéltame. Tienes que quemarte, hijo. Batman. Este hombre es... Pero Bruce no lo deja terminar. Yo sé lo que es. Y le da un fuerte golpe en toda la cara a Jim Gordon, haciendo que él también caiga al suelo. Desde el piso, Jim le dice. Largo. Gordon. Estás allanando propiedad de la ciudad. Te dejaré ir con una advertencia. Una vez. Si te vas ahora mismo. Si no, todo el departamento de policía de Gotham City te acechará. Y si eso no funciona, llamaré la mismísima liga de la justicia. ¿Querés ser mejor que ellos? Que nosotros. Estoy harto de ti. Sal de mi vista de una vez. En eso volvemos al pasado con el pingüino y con Batman. No sé cómo probarte que haría esto por ella. Que haría absolutamente lo que sea por ella. Como se demuestra el amor. Solo puedo decirte que se ha ido. Y ahora. Ahora paso cada momento soñando la despierto. A ella. Sus ojos. Y como... Eran verdes. Pero no solo verdes. Eran como ella. De lejos. Simple. Sencillos. Y de cerca. Una explosión de colores. Tan complejos. Tan radiantes como su alma entera. Y eso es todo lo que tengo. La única prueba de mi decisión suicida. Un recuerdo de sus ojos. Si eso no basta, lo lamento. No tengo nada más que ofrecerte, Batman. Ayer regresamos a Arkham. Unos médicos estaban llevando a Bane. Veo síntomas de hemorragias. Necesito imagen, Stant. Afuera, Batman dice. Alfred, el pingüino. Carajo. Tenemos un trauma en el lobo pariental y occipital. ¿Dónde está el neurólogo? Alfred le responde a Bruce. El ave seguía en su jaula, amor, Bruce. ¿Y Bane? ¿Dónde está el doctor esa? Bane lo negó. Oh, ya veo. Y señor, ¿usted le cree? Bruce le responde a Alfred. Yo... no sé. Vemos que Bane, en Arkham, abre los ojos y una sonrisa se dibuja en su rostro. Y sí, este es el final de Batman número 59. ¿Qué les pareció este número? A mí la verdad me encantó. Me encanta la serie de Batman. Me encanta lo que Tom Kim le está haciendo al personaje. Este rune es uno de 100 números como siempre se los voy a decir. Esto es una historia mucho más larga. Ya habíamos visto a Bane antes, en los primeros 20 números. La batalla entre Batman y Bane fue simplemente descomunal. Después lo vimos en lo que es la boda. Él fue pieza clave en que esta no se dará. De ahí, lo estamos viendo en esta. ¿Qué está tramando Bane? ¿Será un problema mucho más grande para Batman de lo que parece? Bueno, déjenme todas sus teorías allá abajo en los comentarios y yo las estaré leyendo. Y como siempre les digo, si quieren más contenido de Batman en el canal ya saben lo que tiene que hacer. Darle amor al video, likes, comentarios y compartir el video por todos lados. Así sabré que quieren más Batman aquí en el canal. ¡Gracias!